¡Suscríbete al canal! 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 Géminis a veces es caprichoso, entonces hay que saber que también hay cosas que tenemos que hacer, no se trata esta carta de que no haya habilidad, Géminis es muy habilidoso, sin embargo aquí nos dice que podemos pecar precisamente de ese ego intelectual y creer que las cosas pueden ser fácil y no, las cosas no se van a hacer por sí solas, hay que hacerlas, esto es muy importante. En la economía, aquí si viene una carta un poco compleja porque te pueden venir algunos gastos no esperados, que son esos los más complejos, si tú llevas una economía bastante buena, si te llevas un ahorro bien, entonces las cosas no van a estar mal contigo, aquí nos dice que no trates de gastar nada más por gastar, que si tienes una economía positiva y entonces te metes a una página y ya quiero comprar esto, no ves algo y ya lo quieres comprar, no, trata de gastar en lo que consideras que es adecuado, en lo primordial, primero hay que ver lo que necesitas, lo que te hace falta, después ya una vez cubierto eso, sabiendo que tienes ahí tu ahorro, que no tienes otros compromisos, entonces claro que nos podemos dar los gustos, pero si nosotros hacemos las cosas diferente, entonces ahí viene el problema, en esta carta nos indica que pudiera venir un problema y ahí inmediatamente viene otro y otro y puede ser esa lección precisamente en la economía, cuando tenemos hay que saberlo valorar, dinero cuesta y hay que saberlo valorar, esta parte es importante que lo tomes en cuenta. La siguiente carta nos va a indicar que es aquello que la vida nos quiere enseñar, esa clave sobre todo porque esa lectura de esto trata precisamente de observar aquellas enseñanzas que tenemos en la vida y la enseñanza viene en la parte material. Aquí nos dice que la enseñanza es la estabilidad, la estabilidad es lo que nos hace estar tranquilos, que estemos nosotros en buen momento, una vez teniendo estabilidad, cumpliendo las cosas que tenemos que cumplir, podemos hacer lo que nosotros queramos siempre y cuando no nos afecten y afecten a los demás, esto es muy importante. La estabilidad no solamente es la parte material, tiene que ver con la mente, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver también con aquellas cosas que nos da la vida. Tenemos que ver todo lo bueno que nos ha traído la vida para poder nosotros empezar a madurar y sentirnos, como lo digo, totalmente estables. La estabilidad no solamente es de adentro, la estabilidad es de afuera. No puedes estar tú practicando la parte espiritual interna y no estar haciendo las cosas externas porque hay una incongruencia. Aquí nos dice esta carta sobre todo que hay que ser muy congruentes. Y la última carta que es el resultado, es el objetivo, es la parte, yo diría la parte importante. A veces no es la parte maquiavélica negativa, pero sí, tiene razón. Muchas veces mientras no dañemos a los demás, mientras no pisemos a los demás, mientras hagamos las cosas bien, no importa los medios sino el fin, haciendo las cosas bien. No, como lo decía Maquiavelo. Y tienes una carta excelente. La carta es, ¿así se llama? El triunfo, la carroza. Entonces imagínate lo que puede tener esta carta para ti. Bueno, dice que vas a tener muchos logros, que tu habilidad va a estar bastante reconocida. Logros en base a tu habilidad también. Nos viene mucho triunfo en base a talento, a tu gran capacidad. Te vas a sentir dominio de las situaciones, va a haber movimiento donde había estancamiento. Incluso vas a destacar, vas a brillar. Si tú tienes alguna capacidad de mando, utilízala, que tu palabra va a hacer mucho eco. Vas a tomar los primeros lugares en este mes. Y vas a lograr revitalizar todos aquellos factores de tu vida. Tanto los proyectos, como la parte económica, como la parte de tus pensamientos, como la parte de tu relación. Esta carta nos indica triunfo. No hay más, no le doy más vueltas. Y pues bueno, yo me despido de todos ustedes. Si no te has suscrito, es el momento. Y recuerda que estás aquí, en el sendero de los brujos.